Lunes 27 de septiembre del 2021, luna llena, hoy es día de San Vicente de Pabul, Tenencio y Fidencio. Un día como hoy es el día mundial del turismo, no sabemos cuál es el programa del señor David Collado Vichini. Día del médico, felicitamos a los profesionales de la salud, día nacional de la Biblia, por cierto que hay una noticia de la Biblia que no apoyan la lectura de la Biblia en las escuelas por ser un atentado contra la libertad. Y hoy es día de nuestro cacique Enriquillo. Un día como hoy, nacieron en la República Dominicana, Beatriz Alicia Asilisi Cortiña, hijo de Luisito, Juan Florentino Soriano, Felipe Pérez Méndez, Aurester Ramos, Luis Miguel Mejía, ese señor trabajaba con nosotros. José Rodríguez, propietario de farmacia y una hija de la revista, la doctora Celia Margarita de Sena Matos, hija de Félix de Sena y de la señora Ingrid Matos, a Celia, a Alicia y a todos los nacidos, un 27 de septiembre, le deseamos salud y larga misma. Lo mismo que a Miguel Vargas Maldonado, a Salvador Pérez Martínez, a Lidia Joana Longo, a Aníbal García Dubergé, al doctor Pedro Esteba, a Harvey Herbie García y a nuestro querido amigo Juan Miguel Castillo Pantaleón. Esas personas nacieron un 26 y un 27 de septiembre, que ya agoniza septiembre y nos metemos en el tercer trimestre del año. Bien, vamos pues a hacer una pausa y regresamos en un momentito. Gracias por ver el video.